El director de la Corporación Ambiental de los Valles del Senuí San Jorge, SBS Orlando Medina, le hizo un serio cuestionamiento y reclamo al alcalde de Montería, Carlos Ordogoy Tiazanín, para que responda por el advertimiento de lexiviados que salen del depósito de basuras en Loma Grande. El pronunciamiento del funcionario nace porque la empresa Urbacer asegura que los lexiviados denunciados con evidencias salen del botadero que es responsabilidad del municipio y no del relleno sanitario que está bajo la operación del concesionario Urbacer. Señores municipios, ¿ustedes entonces estarían proclamando una fuente hídrica por el no mantenimiento del botadero a cielo abierto que existe? ¿Cómo es? Estoy parafraseando lo que dice el gerente de Urbacer. Entonces, por eso yo hago el proceso sancionatorio al municipio y Urbacer. Recordó que por esa contaminación evidente se le abrió un proceso sancionatorio al municipio de Montería, así como a la empresa Urbacer, para entonces establecer quién es el responsable de esa contaminación a nivel ambiental. Y que contemos el juego entonces de gato y de ratón de que quien vierte es un paseo o quien vierte es un municipio. Vamos a descubrir. Eso se tiene que saber a ciencia cierta quién es el que está haciendo el perdimiento. Y en eso el municipio tiene que tomar una posición contundente porque tendrán que defenderse bajo ese proceso sancionatorio al municipio. Medina hizo el fuerte reclamo frente a funcionarios del municipio, concejales y directivas de la empresa Urbacer, presentes en el debate en el Consejo de Montería. La administración del alcalde Carlos Ordosgoiti Asanín no ha hecho pronunciamiento alguno sobre este tema, mientras el proceso sancionatorio ambiental sigue su curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!